El Consejo Interterritorial de esta legislatura, el primer consejo que hemos celebrado, que por cierto es el número 100, por lo que me han informado en la mañana de hoy, el primero para esta ministra, pues lo que ha hecho es aprobar la hoja de ruta del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales. Hemos acordado cinco puntos prioritarios fundamentales. Por primera vez, España determinará las pautas de vacunación y, algo muy importante, a las edades comunes para todo el territorio nacional. En segundo lugar, hemos acordado que España contará con una cartera básica común y cohesionada que se basará en el conocimiento aportado desde la nueva red española de agencias de evaluación de tecnología sanitaria y prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que se ha acordado crear hoy. Hemos acordado también el avance en la e-salud o i-salud, como ustedes prefieran, creo que eso es muy importante, y una propuesta técnica de contenido normalizado de las tarjetas sanitarias en todo el Sistema Nacional de Salud para la interoperatividad de la información básica entre las comunidades autónomas. Hemos decidido buscar sinergias y hacer más cohesionado el sistema sanitario. A partir de este momento, las agencias de evaluación existentes en España trabajarán en red como una sola unidad y su función será informar sobre la incorporación de las nuevas prestaciones y tecnologías o la revisión de las existentes, utilizando, como digo, para ello criterios de evidencia científica y también de eficiencia. Bueno, primera vez España determina las pautas de vacunación y algo muy importante, las edades comunes para todo el territorio nacional en las vacunas del calendario infantil. Saben ustedes que había un calendario común de vacunas y que en cada comunidad autónoma se ponían a una edad determinada, con la incomprensión por parte de los padres y especialmente con las dificultades que eso conllevaba. Por lo tanto, cerramos así la primera parte del calendario para las dosis de triple vírgica, triple bacteriana, meningococo, en fin, una serie de vacunas que se han puesto en común en todas las comunidades autónomas en el mismo tiempo. Ningún niño va a dejar de recibir una vacuna si esa vacuna es buena para prevenir la enfermedad y para promocionar su salud. Y por tanto, tengan ustedes la tranquilidad y la seguridad de que todas las vacunas que sean necesarias se van a poner a nuestros niños y especialmente que lo haremos de manera igual, conjunta, en todas las comunidades autónomas. Hemos acordado también la compra centralizada de las vacunas de la gripe y de las vacunas del calendario infantil. Respecto a las vacunas de la gripe, hemos acordado la realización de un concurso de más de 5 millones de dosis a las que se han adherido 14 comunidades autónomas que se han acogido voluntariamente a este proyecto de eficiencia. Este acuerdo tiene dos ventajas. Como no se le escapa a nadie, en primer lugar, supondrá una inversión en políticas de prevención que alcanza los 200 millones de euros. Quiero destacar la importancia de la vacunación para la prevención de enfermedades y para la promoción de la salud en los menores. En el marco de este pacto, los acuerdos que hoy hemos alcanzado nos permiten dar los primeros pasos para establecer las garantías para que todos los españoles tengan acceso a las mismas prestaciones con independencia del lugar donde residen. Por tanto, debemos trasladar, podemos trasladar a los ciudadanos en el día de hoy un mensaje de confianza, de tranquilidad en el futuro en relación con las prestaciones que reciben y sobre todo con la garantía de sostenibilidad de este gran servicio público como es la sanidad.